¡Motopax! ¿Listas para la acción, jefe Ryder? Bueno, excepto Chase. Por eso los llamé. Tenemos que encontrar a nuestro compañero. Lo encontraremos, Ryder. ¿Puedo ayudar yo? Claro, Wildcat. Necesitaremos tus habilidades de super motociclista para buscar en este estrecho cañón. Gracias, Ryder. Muy bien. ¡Pao Patrol, entra en acción! ¿Están todos bien? ¿Nos metiste aquí? ¡Ahora sácanos! Lo haría si pudiera, pero necesito el resto de los motopabs. Escuché otro. Parecía que venía de aquí. ¡Bala! ¡Wildcat! Mejor no te acerques a mí. No quiero que estornudes más. No es culpa tuya, Wildcat. Siempre seremos amigos. Esos cachorros se creen geniales. Pero si construyes cosas geniales como esta, podríamos rescatarnos y causar algunos problemas. ¡Es decir, ayuda! Chase, salva a tu piloto. Wildcat, salva el jet. Allá voy, Ryder. ¡Piloto automático! ¡Gran trabajo en equipo, cachorros! Haremos algo para detener tus estorrudos. Oye, sin estornudos Agregue un filtro hipoalergénico que detendrá las alergias a los gatos de Chase cuando lo use Gracias, Ryder Cuando tus estornudos te causen problemas, solo achú por ayuda Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder Parece que la camioneta de Helga Hamdinger desapareció Para esta misión, necesitaré al... ¡Spía Chase! El espía Chase se hará cargo Y Skye ¡Es hora de volar! Muy bien, Pau Patrol, entra en acción Ryder, encontré la camioneta y no vas a creer que más veo Es una estatua gigante de gomita que se parece al alcalde Hamdinger Vamos al camino ¡Alcalde Hamdinger, baje de ahí! No puedo creerlo ¡Hami-gami! Skye, necesito que bajes al alcalde Hamdinger de la estatua ¡Arnés! ¡Buen trabajo! ¡Ahora súbelo! ¡Oh no! La estatua va a chocar con esos postes ¡Tenemos que salvar al alcalde Hamdinger ahora! Traje esto del cuartel Podríamos usarlo El bote inflable de Zuma ¡Vamos! Ok, Marshall Necesito tu puntería perfecta Y un poco de ayuda de nuestras amigas gaviotas Ryder, muchas gracias por salvar al dulce Hammy que más amo De nada, señora Hamdinger Cuando tenga una gomita gigante sin control, solo aúye por ayuda ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! La alcaldesa Woodway se atascó en el cemento mientras perseguía un hámster La alcaldesa Woodwhiskers ¿Una alcaldesa hamster? Tenemos que sacar a la alcaldesa y salvar al hámster antes de que se metan problemas Para esta emisión necesitaré a... Rubble Rubble, a toda velocidad Y Chase Chase se hará cargo Muy bien, ¡Pow Patrol entra en acción! ¡Oh, Pow Patrol! Gracias al cielo, por favor, sáquenme de aquí No se preocupe, alcaldesa Rubble sabe qué hacer ¡Martillo neumático! Gracias, Rubble Pero hay que... ¡Oh, alcaldesa Woodwhiskers! Chase y yo la encontraremos ¿Vio en qué dirección iba? ¡Se fue por allá! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡La salvaré! ¿Ah? ¡No la veo! ¡Miren! ¡Una bebé ballena! ¡Nuestra hamster está sobre la ballena! ¡Zuma! Te necesito a ti y tu submarino para un rescate ¡A sumergirnos! Estoy aquí, Ryder, debajo del vientre de la ballena ¡Genial! Solo espera mi señal Espera, Zuma ¡Ahora! Bien, amiga Es hora de las cosquillas ¡Garra! ¡Cuchicuchicú! ¡Aquí vienes! ¡Atrápala, guabú! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Yo! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Bien! ¡La atrapaste! ¡Gracias, Pau Patrol! De nada, alcaldesa Woodway Siempre que la mascota de la clase se pierda Solo aúye por ayuda ¡Pau Patrol! ¡Ryder, mira eso! ¡Esas grandes huellas parecen patas de elefante! ¡Los escucho! ¡Se dirigen hacia allá! ¡El estruendo es realmente fuerte aquí! ¡Oh! ¡Un bebé elefante! ¡Oh! ¡Es Snort! ¿Pero cómo puede un elefante tan pequeño hacer tanto estruendo? Creo que sé por qué Algo se atascó en la pata trasera de Snort ¡Nor, Andy! ¡Aléjate de ella! ¡Vuelve, Snort! ¡Solo tratamos de ayudarte! ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡Snort se dirige hacia el río! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y ese río corre rápido! ¡Oh! ¡Oh! Tracker, ¿puedes saltar la balsa y usar tus cables para detenerla? ¡Por supuesto! ¡Allá voy! ¡Oh! 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 ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Nos necesitan con urgencia en Ladriburgo! ¡Oh! Así que, debe ser... ¡Una misión, Paw! ¡Perrobot! ¡Ponnos en modo camuflaje! ¡Paw Patrol! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Me he perdido! Quiso decir su retrato. Chase, ve si encuentras alguna pista cerca del atril. Raider, esta mancha en el suelo huele a... ¿Queso? ¡Wii! ¡Es el ingrediente secreto de mi pintura especial de secado rápido! ¡Sigue ese aroma, Chase! ¡Es Sweetie! ¡Ella tiene la pintura! Sweetie, ¿dónde está el retrato real? No sé de qué estás hablando. ¡Esta es una pintura de mí! ¡Ese es el olor de la pintura especial de François! ¡Y viene de la pintura! ¡Me encantaría quedarme a oler! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Sweetie no se iría así a menos que tenga realmente el retrato de la princesa! ¡Mi nariz lo sabe! ¡Sweetie no se iría así! ¡Misión Pau entra en acción! ¡Sweetie! ¡No fue muy lindo de tu parte llevarte mi pintura real! ¡Yo no la tomé, mi princesa! ¿Ves? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Pero it's notIFI que a los monarcas Melodía Por lo general, siguen a una exploradora de color morado oscuro que busca comida Sin una exploradora, las otras mariposas no encuentran comida Entendido, Ryder. Estaré atenta a una mariposa morado oscuro Si las monarcas Melodía siguen a una mariposa exploradora ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Perrobot! ¡De vuelta al cuartel! ¡Sky! ¿Puedes encontrar otro arduzo o mariposa? ¡Claro Ryder! ¡Rocky! Necesitaremos cosas de tu camión. Claro, Ryder. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Zuma! Eres la mariposa exploradora. Arregle tu placa para que emita el sonido que ella hace. ¡Síganme, perriposas! ¡Tenemos que trasladar algunas mariposas! ¿Sky? ¿Encontraste más arbustos mariposa? Veo algunos. De hecho, muchos arbustos mariposas. Y están muy lejos. ¡Genial! Te enviaré a las mariposas y a los cachorros. ¡Oye! ¡Estamos perdiendo algunas! ¡Yo me encargo! Vengan, mariposas. Es hora de seguir aleteando. ¡Excelente trabajo! Las mariposas ya tienen que comer. Ahora volvamos a Bahía Aventura. ¡Sígueme! Te llevaré con tus amigas. ¡Pau, pa, 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 pa! ¡Pau, patrol! Tenemos una emergencia, equipo. El abuelo no tiene jarabe. Debemos ir al árbol de jarabe y conseguir más. ¡La mini patrulla entra en acción! ¡El árbol de jarabe! ¡Lo encontramos! Ahora solo giro esta cosa y... ¡Woohoo! ¡Tenemos jarabe! Es súper lento. Tal vez pueda acelerarlo. ¡Ups! ¡Alex! ¡Hola, abuelo! ¡Conseguí más jarabe! ¡Mucho más! ¡No quiere volver a su sitio! El jarabe es muy pegajoso. ¡Oh, oh! ¡Lo sé! ¡Lo hice! ¡Detuve el jarabe! Bueno, la mayor parte. ¡Pero tranquilo! ¡La mini patrulla nos ayudará! Nos hará falta un poco más de ayuda. ¿Puedes sacar mi teléfono? ¡Sí! ¡Los Pau Patrol están aquí! ¡Cañón de agua! ¡Está fría! Pero no estamos pegados. ¡Gracias, Marshall! ¡Vamos, abuelo! ¡Espera, Alex! ¡Ah! ¡Lo siento! No hay problema. Arreglaremos el grifo. ¿Verdad, Rocky? Así es, Ryder. ¡Garra! Bien. Alex, saca el dedo a las tres. Uno, dos, tres. Está arreglado. Son los mejores panqueques. No podría comer ni un bocado más. Si no fuera por los Pau Patrol, Alex y yo aún seguiríamos en el bosque. Sí, gracias, Ryder. Siempre que estés en un lío, solo aúlla por ayuda. Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder. El alcalde Hamminger se llevó al lavadero portátil de Katie. ¡Oh, no! Y debemos recuperarlo. Para esta misión, necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! Y Rocky. ¡Verde es mi color! Muy bien. ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Esperen, mis gatitos! ¿Ahora qué? Ahí está el lavadero portátil de Katie. Debo reducir la velocidad de estos cachorros. ¿Gatitos? ¡Oh, oh! Los gatitos del alcalde están flotando. Y está a punto de empeorar. ¡Miren el lavadero! Todas esas burbujas se están atascando debajo. Rocky, salva a los gatitos. ¡Vamos, hagámoslo! Debo encontrar el botón para bajar. ¡Atrápalo, Chase! ¡Rent! ¡No, no, no! Alcalde Hamminger, ¿estás bien? ¡Oh, estoy cubierto de barro y mis gatitos flotaron en burbujas! ¡Oh, mis gatitos! ¡Están bien! ¡Ve! Creo que estoy de vuelta en el negocio. ¡Guau! ¡Es como si todos quisieran un baño! Ryder, gracias por recuperar mi lavadero. ¡De nada, Katie! Cuando tengas problemas con burbujas, solo aúlla por ayuda. ¡Pow Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Wally salió de la bahía y está deambulando por toda la ciudad. ¿Por qué Wally dejaría el agua? Debemos averiguarlo. Para esta misión, necesitaré a... Skye. Usa tu helicóptero para encontrar a Wally y luego vigílalo hasta que podamos llevarlo a salvo a la bahía. ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¿Lo encontraste a Wally? No. Pensé que sería más fácil encontrar a una morsa tan grande. ¡Lo encontré, Ryder! ¡Está atrapado en un sumidero en la calle principal! ¡Nos vemos allá! Marshall, ¿qué está diciendo Wally? Extraña a su mejor amigo. No volverá a la bahía sin el Capitán Turbot. Gracias, Marshall. Skye, Marshall, Rocky, ustedes buscarán al Capitán Turbot. Chase, quédate aquí y prepara un desvío alrededor de Wally. Entendido. ¡Conos! ¡Lo encontré, Ryder! Capitán Turbot está en una cornisa. ¡Buen trabajo, Skye! Usa tu arnés para sacarlo por aire y traerlo de regreso a la ciudad. Ok. ¡Riff! ¡Arnés! ¡Ahoy, Wally! ¡Sal de ahí para que podamos volver a la bahía, amigo! ¡Funcionó! Ahora lleva a Wally de vuelta al agua, Skye. ¡Sígueme por aquí, grandulón! Ryder, Paw Patrol, Wally y yo estamos muy agradecidos por habernos reunido. No hay problema, Capitán. Cuando tenga una morsa descarriada, solo aúye por ayuda. ¡Chao, Patrol! El viento sopla súper fuerte. No me gustaría quedarme afuera esta noche. Hola, granjero Al. Ryder, hay un problema en la granja. Los relámpagos hicieron que Corny saliera corriendo. Lo ayudaremos a encontrarlo. ¡Corny! 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 ¡Ahí está! ¡Ryder! ¡Veo a Corny en el cañón! ¡Rápido! ¡Mira, ahí está! Me quedaré cerca por si necesitan ayuda. Chase, entramos en acción. ¡Botas de succión! Descuida, Corny. Te sacaremos de ahí antes de que cante un gallo. Bien, volvamos a casa. Corny está muy asustado. Skye, baja tu arnés. Lo tengo. Relájate, Corny. Te ayudaremos a regresar con el granjero Al. Puedes llevártelo, Skye. ¡Aquí vamos! Ryder, ese relámpago cayó justo sobre Bahía Aventura. Skye, no quiero que vueles cerca de la tormenta. Toma el camino por las montañas que es más seguro. ¡Vamos, Corny! Va a tomarnos un poco más de tiempo. Pero te llevaremos a casa. Volveremos a casa en un santiamén. Sí puedo encontrar la granja. ¡Asombroso! Cabezas arriba y ahora a dar vueltas. Esas son... ¿Vacas? Sí, iluminando el camino a casa. ¡Oh! ¡Ahí está mi Corny! ¡Ah! Me alegra mucho que estén a salvo. Gracias por traer a Corny de vuelta. ¡Gracias a todos! No fue nada, granjero Al. Cuando nos necesiten, solo... por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¿Listos para la acción, Jefe Ryder? Con equipo de paracaidismo. Son trajes de aviador, cachorros. El Capitán Turbo de y François están atrapados en una cueva en la isla de la montaña retumbante. Junto a un peligroso tigre. Citaré a... Kai, tu misión es volar tu helicóptero máximo. Y como aviadora experta, ayudarás al equipo. ¡Este cachorro máximo va a volar! ¡Ahí está la apertura! La montaña retumbante sí es un viejo volte. ¿Están preparados, listos, cachorros voladores? ¡Es una mamá y su cachorro! Sí, bueno, el cachorro se metió en nuestra mochila, así que mamá lo siguió y luego... ¡Eh! ¡Suficiente explicación! ¡Ayuda! No te preocupes, mamá tigre. Tu bebé estará a salvo. ¡Hola, pequeñito! ¿Listo para despegar? ¡Oh! ¡El copiloto más lindo de todos! ¡Ya llegamos! ¡Sanos y salvos! Tu mamá saldrá pronto. ¡Debieron salir detrás de nosotros! ¡Sky, tenemos un problema! ¡Oh! ¡No hay volcán muy grande para un Pau Patrón! ¡Sky! ¡Sí! ¿Quieren ir de paseo? ¡Sutan! ¡Este fue un muy buen rescate, Skye! ¡Un cachorro debe hacer lo que un cachorro debe hacer! ¡Mini Patrol! ¡Se acerca a una fuerte tormenta y va a arruinar nuestro dibujo! ¡Nuestra misión es evitar que se moje! ¡Mini Patrol! ¡Entra en acción! ¡De acuerdo! ¡Quédate aquí y protege el dibujo! ¡Oh, no! ¡El viento se lleva a los Mini Patrol! ¡Malto! ¡Oh, no! ¡Es hora de llamar a los Pau Patrón! ¡Me alegra mucho que estén aquí! ¿Marshan? ¡Escalera! ¡Estamos bien! ¡Rider! ¡No creo que Kali pueda resistir mucho más! ¡Chase! ¡Dispara tu red! ¡Red! ¡Buena atrapada! Julia, Julius, quitémosle sus paraguas para que no vuelvan a volar. ¡Ese arbusto está cacareando! ¡No son el arbusto! ¡Es gallileta! ¡Bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Alex, es hora de que todos entren! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vejan todos a salvo! ¡Pero la lluvia va a borrar nuestro dibujo! ¡Fue una gran idea encubrirlo con los Mini Patrol, Alex! Creo que aún puede funcionar. ¡Nuestro dibujo está a salvo! Siempre que la lluvia arruine tu dibujo de día perfecto, solo aúlla por ayuda. ¡Chao, Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! ¡No es una especie que haya visto antes! ¡Es hora de correr, Osado Dani! ¡Es Osado Dani X! ¡Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo! ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¡Eh! ¡Desearía que esto fuera más rápido! ¡Yo lo arreglé! ¡Se encuentran bien! ¿Qué pasó? Íbamos muy rápido y se rompió. ¡Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña! ¿Monstruo de la montaña? Era grande y verde y se fue hacia el bosque. Llamaré a los Poe, Patrón. ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Gracias, Raider! ¡Espero que encuentren pronto al monstruo! Everest, ¿encontraste algo en el bosque? ¡Raider! ¡Encontré el monstruo! ¡Sólo es la alcaldesa Goodway cubierta de lobo verde! ¡Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad! ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¡Ahora sí! ¡Gracias a ti, Everest! ¡Gracias, Poe Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! Cuando se sienta como un monstruo, solo... ¡Por ayuda! ¡Po, Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Raider! La pandilla Ruff Ruff expulsó al alcalde Hamminger de su guarida. ¿Y lo dejaron en el acantilado? Así es, Rocky. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! ¡Me pondré en marcha! ¡Estilo motociclista! ¡Y Rubble! ¡Moto Rubble a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Po, Patrón! ¡Entra en acción! ¡Ya llegamos, alcalde Hamminger! ¡Marshall, ayúdalo a bajar! ¡Rubble, movamos esa roca! Solo mantenga la calma, alcalde Hamminger, y lo pondré a salvo. ¡Oh, miren ese desorden! ¡Ah, y se llevaron a mis gatitos! Traeremos a sus gatitos de vuelta. Wildcat, te necesito el fondo nuboso. ¡Oye! ¡Estoy listo para la carrera! ¡Ah! ¡Vaya, eso sí fue rápido! ¡Sí! ¡Ahora tras ellos! ¡Los tenemos! ¡Ya fueron suficientes travesuras, chicos! ¿Dónde están los gatitos? ¡Ahí abajo! ¡Nos encargaremos! ¡Chase, Rocky! ¡Chase se hará cargo! ¡Verde es mi color! ¡Verdad! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Grua! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no quiero ver! ¡Desactivar grúa! ¡Rocky! ¡Aquí va una entrega especial! ¡Los tengo! ¡Sí! Cuando alguien se lleve a sus gatitos, solo aúlle por ayuda. ¡Poo Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Tenemos que encontrar el mapa perdido de Percy y arreglar su trineo volador roto. O Santa no podrá hacer sus entregas navideñas. ¿Dónde está mi mapa? ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré al Espía Chase. El Espía Chase se hará cargo. Y Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Navideño el corazón! ¡Muy bien! ¡Poo Patrol entra en acción navideña! ¡Oh, qué mala suerte! Rocky, ve si puedes descubrir qué le pasa al trineo volador. ¡De inmediato! ¡Es hora de encontrar el mapa perdido! Chase, intenta percibir su olor. Está bien. Creo que huelo... ¡Canela! Tal vez sea el rollo de canela que estaba comiendo mientras miraba el mapa. Apuesto a que el mapa también huele a canela. El olor viene de esa dirección. ¡Dron! ¿Cómo vas con el trineo volador, Rocky? Parece un poco difícil. Nunca había visto esta tecnología, pero seguiré intentándolo. De acuerdo. Ryder, creo que encontré una parte del mapa en el árbol de Navidad. Esta parte del mapa tiene Bahía Aventura. Si Santa no la ve, no sabrá que tiene que venir hasta aquí. Tendremos que llevarte al polo norte y rápido. Pero al parecer mi trineo volador estará roto para siempre. ¡Descuida! Tenemos otra forma de llegar al polo norte. ¡Vamos, Dancer! ¡Vamos, Dancer! ¡Santa! ¡Exparen! ¿Qué ocurre, Percy? Traigo la parte que falta del mapa de entregas de Navidad. ¡Vaya aventura! ¡Por supuesto! No podemos olvidar a esas buenas personas. Gracias, Percy. De hecho, hay que darle las gracias a Ryder y a los Pou Patrol. ¿Santa? ¿En serio es él? ¡Sí! ¡Qué buenos cachorros! ¡Pou Patrol! Esta bici es increíble. ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! Será mejor que llame a los Pou Patrol. Todos vamos a estar muy bien, amigos. Yo creo. ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡O eso! Chase, detén ese carrito con tu red. ¡Red! ¡Buen trabajo, Chase! Ahora detener a Alex. Conseguiré más ayuda. ¡Zuma! Debes traer tu aéreo de tritador al fondo de la colina. ¡Rápido! ¡Enseguida, Ryder amigo! ¡No! ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito. Yo te ayudaré. ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos. De nada, Alex. Siempre que tengas un problema, solo aúlla por ayuda. Gracias de nuevo por el pan. ¡Adiós! Debo tener el pan en el cerebro porque vuelo algo muy fresco. ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Viene hacia acá! ¡Sky! Tenemos un grupo de vacas volando en una granja. Trae tu helicóptero. ¡Rápido! ¡Este cachorro va a volar! Ryder, veo la granja voladora. ¡Sky! ¿Puedes hacer que las vacas aterricen sanas y salvas? Tenemos más fanáticos del pan, Ryder. ¡Shu! ¡Shu! ¡Betina! ¡Estás perdiendo altura! Preparémonos para un aterrizaje de emergencia. Chase, saca a todos y despeja las calles. Rocky, instala una pista de aterrizaje. ¡Entendido, Ryder! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ahora, Skye, trata de bajarla con cuidado! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh, sí! Bueno, Ryder, no sé cómo agradecerte a ti y a los cachorros por uno de los rescates más atrevidos que haya visto! No se preocupe, granjero Al. Siempre que una barra de pan gigante haga volar su granja, solo aúye por ayuda. ¡Oh! ¡Mmm! ¿Estaba soñando? ¡POW PATROL! ¡POW PATROL! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! El balón del alcalde Hamminger está rebotando por toda la ciudad y está arruinando el Festival del Melón. Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Usa tu red para atrapar el balón e impedir que destruya toda la ciudad! ¡Y Rocky! Necesito que uses tus herramientas para arreglar todo lo que el balón destruyó. ¡Muy bien! ¡POW PATROL! ¡Entra en acción! ¡Rápido, Chase! ¡Usa tu red! ¡Sí! ¡Lo tropeé! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Aléjate de mi melón! ¡De verdad! ¡Descuida el que no es de Woodway! ¡La salvaremos! ¡Y conozco al cachorro! ¡Perfecto para el trabajo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Ese balón está rebotando como loco! Tenemos que darle más tiempo a Skye para rescatar a la alcaldesa. ¡Eso es! Rocky, voy a necesitar tu camión de reciclaje. ¡Prepárate para lanzar algunas canastas! ¡Lo tengo! Solo necesita unos pocos ajustes. Pero ahora es el aro de baloncesto más grande del mundo. No es tan grande como para que el melón falso del alcalde Hamninger pase al otro lado, pero sí para atraparlo. ¡Vámonos! Con eso debería bastar. Y justo a tiempo. ¡Chase, usa tu lanzador! ¡Ahora Skye! ¡Gracias, Pau Patrol! No fue nada, alcaldesa. Cuando empieza a rebotar, solo aúlle por ayuda. ¡Pau Patrol! Mighty Pups, listos para la acción, jefe Ryder. Gracias por venir tan rápido, cachorros. Al parecer hay un nuevo villano en la ciudad. No sabemos quién es, pero sí sabemos que tiene superpoderes. ¡Guau! Quien quiera que sea, es superrápido. Y superfuerte. Por eso que para esta misión necesitaré a Mighty Rubble. Quiero que uses tu superfuerza para enderezar esos rieles. Mighty Rocky, necesito que uses tus herramientas para volver a juntar esas vías. Muy bien, Mighty Pups, entra en acción. ¡Oh, no! ¿Qué le hizo ese villano a los rieles? ¡Nada que no pueda deshacer! Kelly Daily en la escena para ustedes. Reportando en vivo desde las vías del tren de Bahía Aventura. ¡Oh, oh! Está más cerca de lo que pensábamos. Rocky, junta esas vías lo más rápido que puedas. Rubble, ve y advierte al conductor. ¡Enseguida! ¡Detenga el tren! ¡Los vías están rotas! ¡Oh, no! Creo que no podré parar a tiempo. Yo me encargo. ¡Oh! ¡Todo reparado! ¡Déjalo ir, Robboot! ¡Gracias, cachorros! Y lo vieron aquí primero. ¡Los Mighty Pups salvaron el tren! ¡Chao Patrol! ¡Miren! ¡Soy un vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No puedo ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren este desastre! ¡Mejor lo limpiamos, Mini Patrol! Oigan, ¿dónde está Tortuga? ¡Oh, ahí está! ¡Tortuga, regresa! ¡Vamos, equipo! ¡Tortuga se mueve muy rápido! ¡No queremos que se pierda! ¡Mini Patrol! ¡Entra en acción! ¡Estoy segura de que Tortuga se fue por... ¡Allá! ¡Esta no es Tortuga! ¡Es el tazón del museo! ¡No sabía que caminaba! ¡Ay, un ratoncito! ¡Entonces Tortuga todavía debe estar en el museo! ¡Ah! ¿Dónde está el museo? ¡Alex! ¡Alex! ¡Oh! ¡Es hora de llamar a los Paw Patrol! ¿Puedes ver algo, Chase? Aún no, Ryder. Encienda tu linterna. Tal vez Alex la vea. ¡Linterna! ¡Alex! ¡Alex! ¡Chicos! ¡Alguien nos está buscando! ¡Creo que son los Paw Patrol! ¡Estamos por aquí! ¡Chase! ¡Alumbra en esa dirección! ¡No pueden vernos! ¡Pero apuesto a que verán esto! ¡Estamos aquí! ¡Ese es... ¡Alex! ¡Lo encontramos! ¡Bien! ¡Vamos! Lamento haberme ido sin avisar, Ryder. Prometo que no saldré yo solo por la noche. ¡Nunca más! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Algo pasa en los Juegos de Bahía Aventura. Todas las medallas desaparecieron. Eso suena como un gran misterio. Esta misión requiere un trabajo de detectives. Usaremos un equipo de cachorros policiales de primer nivel liderados por un experto. ¡Chase! Entendido. ¡Paw Patrol! ¡Entra en acción! ¡Luke Ryder! ¡Debes encontrar esas medallas! ¡Rocky! Escanea el suelo aquí y busca huellas. ¡Enseguida, Chase! No hay señales de huellas aquí. ¿Algo dónde estás, Marshall? Solo pétalos alrededor del pedestal de medallas. Acabo de ver algo. Creo que necesitas venir aquí. Mira ahí, donde estaba la medalla de oro. ¡Pelo de gato! Pero no hay ninguna huella en la arena. Porque usaron algo para volar por el aire y... ¡Tiraron los pétalos de las flores! Pero ¿cómo vamos a atrapar a esos gatitos voladores? Tengo un plan. Tráeme esas medallas. ¡Detente en nombre de la ley! ¡Devuelva esas medallas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Mías, mías, mías! ¡Ayuda! ¡Debemos salvar al alcalde, Handicard! ¡Sky! ¡Manténlo a la vista! ¡No! ¡Entendido! ¡Está volando hacia la pared del cañón! ¡No! ¡Red! ¡Perfecto! ¡Ahora devuélvanme las medallas! ¡Lo siento, alcalde! ¡Regresarán a donde pertenecen! ¡Muchas gracias, Chase y Pau Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que sus medallas desaparezcan, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Uno de los gatitos del alcalde Hammingen está atrapado en un árbol. ¡Ayuda! Bueno, al menos creo que es un gatito. Como sea, depende de nosotros bajarlo. Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! ¡Usa tu escalera para alcanzar al gatito! ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Rápido, Pau Patrol! ¡Mi belleza todavía está atrapada ahí! ¡No se preocupe, alcalde Hammingen! ¡Vamos a rescatar su... ¿Ese es su bigote? Por supuesto que es mi bigote. ¿Qué pensaste que era? Está bien, alcalde. Nos encargaremos. ¡Guau, Alex! ¡Es mucho mejor que el de verdad! ¡Debo rescatar mi bigote yo mismo! ¡No te escaparás de mí esta vez! ¡Oh, vaya! Este bigote dibujado no se puede retorcer. ¡Alcalde Hammingen! ¡Espere! Al final. Nada puede evitar que devuelva mi belleza. ¿A dónde? ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Shh! ¡Lo logró! ¡Está bien! ¡Lo estoy! ¡Pero mi bigote sigue ahí dentro! No nos vamos a dar por vencidos, Rocky. ¡Entendido! ¡Tarán! ¡Mi bigote! ¡Te extrañé tanto! Caballeros de rescate listos para la acción, Jefe Raider. Chispas congeló la torre Big Benji y la princesa y el conde quedaron atrapados. ¡Eso es hielo, amigo! Para esta misión necesitaré a Rocky. ¡Verde es mi color! Y Skye. ¡Este cachorro caballero va a volar! ¡Muy bien! Caballeros de rescate entran en acción. ¡Cuidado, es súper resbaladizo. ¡Wow, wow, wow! ¡Soldador! ¡Ryder, soy Skye! ¡Los encontré! ¡Detente, Klo! ¡Detente, Kha! ¡Mejor te dejo! ¡Congelada! ¡Oh, oh! ¡Ese fue un aterrizaje brusco! ¡Pero una bienvenida muy cálida! ¡Hola, pequeñitos! ¡Se escaparon, Ryder! ¡Pero descubrí por qué Chispas escupe hielo! ¡Son esos malvaviscos azules! ¡Gracias por eso, Skye! ¿Cómo está tu helicóptero? ¡Todo estará bien! ¡Mis nuevos amigos me van a ayudar! ¡Realmente les gusta, Skye! ¿Cómo va la puerta, Rocky? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Salieron! Ahora volveremos al castillo a calentarnos. El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando. Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate. De nada, Su Alteza. Siempre que esté en problema, solo... ¡Por ayuda! ¡Hola, Corredores de Bahía Aventura y recién llegado! ¿Quién es ese? Nunca lo había visto. Soy el pequeño Handinger, el niño más grande y malo de la ciudad. Esta es una carrera sin motores, sin cohetes y sin potencia. Ahora en sus marcas. ¡Listos! 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 ¡Activar cohete! ¡Voy muy rápido! ¡Van demasiado rápido! ¡Ups! Alex y ese chico Handinger necesitan ayuda. No hay carrera demasiado rápida para un Pau Patrol. ¡Nos encargaremos, Alex! Zuma te llevará de vuelta a la carrera en un santiamén. ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Nos vemos! ¡Buen trabajo, Zuma! Iré a ver cómo le va a Chase con el chico Handinger. ¡Vine a rescatarte! ¿Qué? ¡Voy ganando! ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¿A dónde me lleva esto? ¡Ese es el alcalde Handinger en un cohete! ¡Que alguien me salve, por favor! ¡Yo lo ayudaré! ¡Pero no entre en pánico! ¡Es fácil para ti decirlo! ¡Tú no estás sobre un cohete fuera de control! ¡Sí! ¡Qué bueno que no entré en pánico! ¡Eres el campeón de la carrera de autos sin motor de Bahía Aventura! ¡Gracias, alcaldesa Goodway, pero no pude haberlo hecho sin los Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Te doy la bienvenida a Bahía Aventura, Oscar! ¡Bien, debo irme! ¡Adiós a todos! ¡Debemos encargarnos de una destrucción! ¡Dime, ¿tienes sed? ¡Cañón de agua! Bueno, parecía más relajado cuando picoteaba el auto para intentar llegar a Gallileta O tal vez solo trataba de llegar a su peluche ¿Crees que él extraña a su amigo? ¡Vamos a averiguar! ¡Hola, Oscar! ¡Sígueme! ¡Casi llegamos, Rubble! ¿Estás bien, Marshall? Sí, estoy bien Pero ese fue un viaje muy movido Creo que algunas de mis manchas se soltaron ¡Oh, miren! ¡Los ponis le dan la bienvenida a Oscar! ¡Nuestro bebé al fin está en casa! ¡Gracias, Pau Patrol! No fue nada Cuando nos necesiten, solo... Por ayuda Debo llegar a Bahía Aventura para que Travis vea el monstruo falso Y me siga hasta fondo nuboso ¡Ayuda! ¡Quiero decir... ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué es esa misteriosa criatura? ¡Humsquatch! ¡Humsquatch! Mejor llamo a Pau Patrol Muy bien, Marshall A rescatar a ese Humsquatch Parece asustado Por eso deberás ser muy amable cuando intentes que baje por la escalera Entendido, Ryder ¡Escalera! ¡Resiste, amigo peludo! Te ayudaré a bajar Ya era hora de que llegaran esos cachorros Quiero decir... Ahora intenta que voltee y baje lento por la escalera No sé idioma Humsquatch, pero lo intentaré ¡Guau! ¡Puedo hablar de Humsquatch! ¡Ryder! ¡Su pelaje quedó atrapado en una roca! ¡Atenta, Skye! ¡Aquí estoy, Ryder! ¡Y encontré a Travis! ¡No temas, señor Humsquatch! ¡La ayuda está en camino! ¡Esperen! ¡No es una criatura! ¡Es... ¡Ay! Quiero decir... ¿Alcalde Haringer? Mi plan de monstruos no funcionó Si tan solo hubiera un monstruo al fondo nervoso ¿Gatitos fueron ustedes? ¡Pau, pau, 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 patrón! ¡Sí, patrón! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Ryder! El alcalde Haringer tomó unos caminadores acuáticos Y ahora se dirige a Isla Tortuga Pero está rodeada de rocas peligrosas y podría lastimarse Para esta misión necesitaré a... ¡Rabu! Usa tu camión para mover las rocas para que podamos llegar a la isla ¡Rabu! ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Sí, patrón! ¡Entra en acción! ¡Y ahí está! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Ah! No puedo quitarme estas cosas ¡Oh! ¡Oh, olvídenlo! Tengo una isla que reclamar Yo bautizo esta isla como Isla Fondo Nuboso ¡Vuelve, Molusco Ladrón de Banderas! ¡Ah! ¿Un pozo? ¿En mi isla? ¡Ja! Yo no aprobé esto Devolveré todas las rocas cuando nos vayamos, Ryder Bien pensado, Rubble No queremos cambiar el hábitat de las tortugas Ahora, ¿dónde está el alcalde Haringer? ¡Ayuda! ¡Por allá! ¡Vamos, cachorros! Este parece ser el nido de una tortuga ¡Oh, oh! A la mamá tortuga no le va a gustar ver al alcalde Haringer Rubble, usa tu grúa ¡Entendido! ¡Racista, alcalde! ¡Lo sacaremos! ¡Rápido, alcalde! ¡Oh, no! A esa montaña andante no le gustan los alcaldes ¡Sáquenme de aquí! Gracias por sacarme de ahí, Pau Patrol Estar cerca de esa gran tortuga Bueno, no es bueno No hay problema, alcalde Siempre que esté en un nido, solo aúye por ayuda ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros Los pasteles del señor Porter salieron volando de un torbellino Y ahora el pastelclón está arrojando pasteles por toda la ciudad Chase, usa tu megáforo para avisarles a todos que se alejen del tornado Y Rocky, usa tus herramientas para arreglar todo lo que haya roto Y Marshall, usa tus cañones de agua para limpiar lo que se haya ensuciado con pastel ¡Pau Patrol, entra en acción! Ya está limpio ¿Te gusta Kali? Katie, tienes que entrar ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Ryder, el pastelclón acaba de pasar por la tienda de Katie y tiró su letrero ¡Vamos del camino! Marshall, ayuda a Roger a subir al techo ¡Escalera! ¡Pinsas! ¡Cañón de agua! ¡Ups! Lo siento, Rookie Yo no me había manchado con pastel Ryder, ¿puedo ver el pastelclón desde aquí? ¡Deprisa, cachorros! Mientras los pasteles tídeos sigan dentro del torbellino, seguirá girando Skye, Rubble, necesito su ayuda ¡Es hora de unos pasteles! ¡Rubble, a toda velocidad! Skye, levanta a Rubble con tu gancho Ahora, vuela sobre el centro del pastelclón y bájalo lentamente Una vez que entres, saca todos los pasteles con tu pala ¡Pala! ¡Bam! ¡Anotación! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Pastel de pulpo! Gracias por todo, Pau Patrol Hola, señor Porter, ¿qué sucede? Ryder, ven rápido, mi nuevo camarero robot se volvió loco y está limpiando todo Limpiar, limpiar Y no quiero que cause un accidente Descuide, señor Porter, no hay camarero robot difícil para el Pau Patrol Limpiar, limpiar ¡Qué desastre! Chase, usa tus conos y tu megáfono para ayudar a los conductores a salir de este embotellamiento ¡Conos! Muy bien, conductores, por aquí, por favor Rocky, necesitamos nuevas líneas y señales para que los conductores sepan dónde ir ¡Ah! ¡Pinsos! Hola, alcaldesa Woodway ¡Date prisa, Ryder! ¡Limpiar! Ese es el robot del señor Porter ¿Quiere llevarse mi plato especial? ¡No quiero que lo rompa! ¡Vamos en camino! ¡Vamos en camino! ¡Wow! Así que eso es lo que estuvo haciendo con todos esos platos Tenemos que regresarlos, pero antes tenemos que descubrir cómo apagar ese robot ¡Ah! Tengo una idea El camarero robot quiere limpiar cosas Así que si te ensucias, el robot vendrá a ti ¿Qué dices, Rocky? Cualquier cosa por un rescate Solo espero que funcione Limpiar, limpiar ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Desarmador! ¡Limpiar! ¡Buen trabajo, Rocky! Ahora hay que regresar esos platos a sus respectivos dueños Gracias, cachorros Recuperaron mi plato Y en el mejor momento Justo a tiempo para el almuerzo Pao Patrol, listos para la acción, jefe Raider Tenemos una situación pegajosa Dos amigos monos hicieron globos con chicle de árboles Y luego el viento la sopló Debemos trabajar rápido para encontrarlos y bajarlos Para esta misión necesitaré a... Tracker Necesito que uses tus habilidades de rastreo y cables para bajarlos de manera segura ¡Soy todo oídos! ¡Pao Patrol, entra en acción! Raider, el viento lo sopla aún más fuerte Quédate con ellos La ayuda va en camino Adelante, Chase Te necesito a ti y a tu red para ayudar a que los monos bajen a salvo Chase se hará cargo Tracker, intenta reventar sus globos con tus cables Chase atrapará a los monos en su red ¡Muy bien, Raider! ¡Aquí voy! ¡Red! ¡Te tengo! ¡Oh, no! El mono está pegado a mi red ¿Cómo rescataremos al último mono? Tengo una idea Rocky, el último mono va hacia ti Necesitamos tu ayuda para salvarla ¡Verde es mi color! ¡Estoy aquí, Raider! ¿Qué hacemos? Necesito que pongas la aspiradora en reversa para que expulse el aire Soblaremos este chicle para hacer un gran globo para que más día aterrice Solo un poco más grande ¡Oh, oh! ¡El pico de Tucán es muy afilado! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Caballeros de rescate listos para la acción! ¡Oh, oh, oh! ¡Chefe Raider, señor! Chloe y Chispas rompieron el puente y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo Para esta misión necesitaré a Rocky ¡Verde es mi color! Y Rubble ¡Rubble, a toda velocidad! También necesitaré al resto de ustedes, cachorros ¡Hagémoslo! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entran en acción! Muy bien, primero tenemos que arreglar ese puente ¡Rubble, a toda velocidad! Y Rocky, saquemos del agua esos pedazos rotos del puente ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Raider Princesa, ahora que Chloe tiene el hueso de Excalibau Él es el caballero real, a menos que pueda detenerlo Está bien, Sir Chase Muy bien, tenazas ¡Pongan el hueso muy suavemente en...! ¡No! Raider, el hueso era falso Oye, Chispas ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! ¡Rentan dragones! ¡Te tengo! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! Siempre que se rompa el puente Solo aúye por ayuda ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, Chispas Raider! ¿Chase? ¿De verdad eres tú? Sí Gallileta y yo nos quedamos dormidos Y cuando despertamos De alguna manera cambiamos de cuerpo ¡Wow! Eso es extraño Gracias por venir, cachorros Y Gallileta Un viento muy fuerte levantó el barco del Capitán Turbot Y lo llevó hasta la montaña de Jake Rocky Construye un remolque para que podamos llevar el barco a la bahía Y... ¡Chase! Necesito que uses tu grúa para llevar el barco al remolque ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¿Dónde están Chase y Gallileta? El trabajo en equipo lleva tiempo Pero va mejorando Sé que lo lograrás, Galli... Es decir, Chase Rocky empieza a construir el remolque El remolque está listo De acuerdo, Marshall Llevemos el remolque a tu camión para regresar el barco a la bahía Si el remolque se estrella, el Flounder quedará hecho pedazos ¡Chachorros! El remolque está bajando la montaña a toda velocidad y se dirige hacia ustedes ¡Deprisa! Tenemos que detenerlo Estamos justo frente al remolque Cuando diga hora, comienza a bajar la velocidad ¡Ahora! ¡Ahora! todo está bien capitán turbot también usted cuál y yo queríamos decirte que se siente fantástico que el flounder esté de vuelta en el océano gracias paul patrón tengo mis patas otra vez que sueño más extraño paul patrón listos para la acción jefe rider gracias por venir cachorros al yumi y bettina iban camino a casa cuando se quedaron atrapados en el puente levadizo y ahora el puente no funciona jay usa tu grúa para evitar que la camioneta resbale y caiga al río marshall usa tu escalera para alcanzar la camioneta del granjero al y ronji usa tus herramientas para arreglar el puente paul patrón entra en acción eso fue rápido rookie y parece ser el tamaño correcto pero no tiene el número correcto de dientes se ve bien jace enciende tu grúa el tamaño y el número correcto de dientes trinquete cuánto te falta roky necesito unos minutos voy a pedir refuerzos sky necesito que aterrizar aterrizar al otro lado del puente rocky encárgate de la grúa chase yo te llevaré hasta allá en mi todoterreno espera ryder ten cuidado con la separación del puente red funciona roky ayuda a la bajar del puente tirando del cable y retrocediendo al mismo tiempo ha entendido ryder gracias por bajarnos de ese puente paul patrón no se preocupe cuando estén en problemas solo digan muuuu por ayuda paul patrón paul patrón listos para la acción jefe ryder estilo policial como saben los gatitos reales estaban camino a bahía aventura estaba que quieres decir ryder desaparecieron vamos a necesitar a todos para solucionar este caso chase eres el cachorro policial así que tú vas a dirigir esta operación entendido chase está en este caso de rescate máximo ahora me gustaría darle una cálida bienvenida a los miembros más nuevos de nuestro equipo catástrofe por qué no vamos más rápido por favor gatitos presora de siesta ustedes también reales trabajen bien lo haré yo mismo hamninger no se detendrá tengo una idea roky sky necesito que lleguen al pie de la colina tan rápido como puedan luego sky lanza las púas desde tu helicóptero roky colócalas a lo ancho del camino hagámoslo ahí viene el tren roky ahora dónde están nuestros visitantes elizabeth henry bienvenidos a nuestra humilde ciudad y gracias otra vez pau patrón de nada alcaldesa y cuando tenga un problema sólo aúlle por ayuda caballeros de rescate listos para la acción jefe ryder coló se llevó dos dragones bebé y depende de nosotros salvarlos pero hay que tener cuidado su mamá también los está buscando así que para esta misión necesitaré a sky este cachorro caballero va a volar muy bien caballeros de rescate entrar en acción están atorados eso pasa por respirar fuego y derretir esos malvaviscos el dragón es bebé quien tiene hambre chispas ayúdame allá vamos clove caballeros de rescate los necesito a todos para esta misión vamos en camino sea rider oh no la mamá dragón cree que tratamos de lastimar a sus bebés ricky usa tu gancho para sujetar la carreta en seguida sigan aleteando sigan aleteando sigan aleteando sí me caigo chase tu turno rufe red de dragones mucho mejor de nada mamá dragón y recuerda cuando tus bebés estén atrapados en malvaviscos solo ruge por ayuda miren los episodios completos de pao patrón en niquelodeon miren los episodios completos de pao patrón en niquelodeon